No es lo mismo aquel equipo místico de los años 50, pero bueno, tenemos confianza. Suárez puede hacer la diferencia en el resto de estos dos partidos que quedan primero con Inglaterra y con Italia. Creemos que es una carta de triunfo la de Suárez, pero esperemos que se plasme en la realidad. Realmente Uruguay está hecho para estas cosas, aunque a veces aparecen momentos difíciles que hay que superar, incidencias que a veces hacen aflorar esa garra tan tradicional que ha sido parte sin duda de la historia del fútbol uruguayo. Es una camiseta con historia, es una camiseta que lució Obdulio Varela allá por el año 1950, esa gesta histórica creo que la más importante de la historia del fútbol uruguayo junto con los logros olímpicos del 24-28 y el Mundial del 30, pero sin duda que en este año particularmente esta camiseta y el Mundial del 50 significan mucho.